Descuma, 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 descuma Aquí está el perro pa' ti mami Paso tarde y darte mal Juntos no te checan, yeah Juntos no te checan, yeah Juntos no te checan, yeah Ella loca, tu perfume me provoca Pero cuando el perro te toque loca Te vuelve loca, mi mente es tu huevo Se enfoca mientras mi pantalón Y cuando el perro te toque loca Quiero que te regale tu cola Como pula, te controla, a ti toca Mi becho me sale, toma en la boca, chica loca Tu perfume me provoca Y cuando el perro te toque loca Te vuelve loca Baila, baila Que te pondré a volar como gaila Pero es de las que aguanta Yo sé que eres travieso, que en tu casa Piense que eres santa Baila, baila Que te pondré a volar como gaila Pero es de las que aguanta Así que aguanta Que esto es de escorma Vamos a la candela Mi rubia de piel canela Muévete y enseña Agita el cuerpo trienia Vamos a la candela Mi rubia de piel canela Muévete y enseña Agita el cuerpo trienia Morrenita mi crazy loquita Eres mi loco pero no mi clarita Tu piel canela me excita Niquita bonita Te mire como una caramelita En la disco te veo Con tu minifalda bailando sola Pero tranquila que ya es hora De azotarte la nola Así que aguanta Como toda una señora Baila, baila Que te pondré a volar como gaila Pero es de las que aguanta Yo sé que eres travieso Que a tu casa piense que eres Baila, baila Que te pondré a volar como gaila Pero es de las que aguanta Así que aguanta Que esto es de esquorma Vamos a la candela Mi rubia de piel canela Muévete y enseña Agita el cuerpo trienia Vamos a la candela Mi rubia de piel canela Muévete y enseña Agita el cuerpo trienia Loquita Muévete y enseña